Y aquí estoy como Presidenta del Consejo Deliberante, interiorizándome de todo lo que este cargo implica, que es, digamos, la parte ejecutiva de este cuerpo, la parte administrativa, bueno, todo lo que conlleva presidir una institución. Cuando la propusieron a usted dentro de esta fórmula, que es la que finalmente quedó a cargo del Consejo Deliberante como autoridad, ¿se lo esperaba, le causó sorpresa? Mire, yo en un momento de las deliberaciones me fui arriba, subí al estrado, arriba me refiero al estrado, y estaba ahí esperando que cada tanto tocaba el timbre a ver si entraban los concejales, y fueron ahí a comunicarme que habían consensuado esa fórmula donde yo iba como Presidenta y las dos personas que me siguen, el concejal Molli y la concejal Chuchuy, y bueno, ahí me comunicaron, creo que ha sido un poquito la bisagra del consenso, y bueno, aquí estamos, trabajando siempre con nuevos desafíos. ¿Qué impresión tiene, no, después de toda esta polémica que se ha generado en torno a la selección de las autoridades? Mire, no tengo ninguna impresión, yo creo que ayer fue una salida institucional, y bueno, mis pares verán si siguen confiando en mí, si quieren poner otra persona, lo cual no es desconfianza, cada uno sabe lo que vota. ¿Usted por el pronto igual quiere hacerse cargo de la Presidenta? Yo continuaré en tanto sea el consenso de mis pares, porque este cargo es de acuerdo al consenso de todos los concejales. Se viene un consejo diferente, ¿no?, con una composición bastante distinta a la de los últimos años, y con una Presidenta mujer, ¿qué cree que esto va a implicar? Y bueno, si yo sigo durante el periodo legislativo, va a significar que todos los cuerpos participen, hago votos para que todos los cuerpos participen, de una manera constructiva, que no vayamos a estar con peleas muy desagradables en el recinto, hay que discutir en base a las ideas y no a los caprichos, y bueno, esperemos que sea un consejo constructivo, y yo voy a ejercer, si me toca la Presidencia, de una forma conciliadora, trataré de ser ecuánime.